Necios o dóciles, bienvenidos a meditaciones peregrinas. El capítulo 16 que se lee en la misa de este sábado, está de los hechos de los apóstoles, justamente nos coloca en el momento histórico en que Pablo inicia el segundo viaje misionero y en el que incorpora como fiel compañero en el apostolado a Timoteo. De algo valieron los dolores y sufrimientos de Pablo en Listra. Hace unos días recordábamos cómo en Listra casi matan a Pablo. Ahora en este segundo viaje, es en Listra donde se le une uno de sus grandes colaboradores en la misión, Timoteo. La necedad no hubiera llevado a la iglesia a ningún lado. Por esa misma razón, incluso en Jerusalén, cuando se pusieron de acuerdo los apóstoles, no quisieron imponer su criterio, sino que al contrario, se mantuvieron dóciles a la acción del Espíritu Santo. Hoy en esta lectura, si nos damos cuenta, en varias oportunidades, el Espíritu Santo les previno de predicar en ciertos lugares y los iba guiando hacia donde necesitaban ir. Lo último de lo que nos habla el mensaje del día de hoy en los hechos de los apóstoles, es el sueño que tuvo Pablo en el que escucha la súplica de un hombre de Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. Es algo maravilloso descubrir cómo los carismas formaban parte de la primera comunidad cristiana, de su vida cotidiana. Y donde se respetan los carismas del Espíritu que sopla, y sopla donde quiere, siempre habrá iniciativas creadoras. Además, en el discernimiento debemos estar atentos a la vida por una parte y al Espíritu por otra. Leer los signos de los tiempos manifestados en este capítulo como en todo el libro, a través de esa voz del Espíritu. Es el Espíritu de Jesús que inspira a la comunidad, cuáles son los lugares y caminos de la evangelización en cada momento. No podemos erigirnos cada uno de nosotros como intérpretes de la voluntad de Dios. El discernimiento es comunitario, y Pablo lo supo desde el principio. O incluso recordamos ese hecho bochornoso, la discusión entre Pablo y Bernabé. Pero Pablo sabe que le rinde cuentas a la comunidad. Es la voz del Espíritu la que se reconoce en la comunidad, a través de la enseñanza y la decisión de los sucesores de Pedro y los apóstoles. Hoy podemos decir de los obispos de la iglesia. De esta manera, Pablo inicia su segundo gran viaje misionero, a través de Asia Menor, llegará a Macedonia, la puerta de Europa, y hará de las principales ciudades de Grecia el escenario de su misión. Un viaje que para el apóstol durará del año 49 al 52, pero que para nosotros, los cristianos, aún no termina. ¡Feliz día para todos!